Hola guerreros educados, mi nombre es Vadim Cavalera y hoy les voy a enseñar la dominada mas dificil, el sit pull up. Vamos! Muchos me han preguntado como desarrollar los musculos laterales. Este ejercicio es de mis favoritos para los musculos laterales. Este ejercicio es de nivel avanzado, pero si eres principiante no significa que no puedes hacerlo. Hay varias progresiones para este ejercicio y si tu apenas estas empezando a entrenar, tu lo puedes incorporar a tus rutinas. Lo primero que tienes que aprender es el sit. Si todavía no puedes hacerlo, debes incorporarlo a tus rutinas. Puedes practicarlo en la barra fija o en las paralelas. Cuando puedes sostener al menos 10 segundos de el sit, ya vas a poder hacer los primeros intentos de el sit pull up. También es importante la manera como tu te pones en el sit. Primero tienes que subir tus rodillas y después estirar los pies. Mas adelante les explicare porque mientras trabajas en aprender o mejorar tu el sit, tienes que trabajar también en tu explosividad, específicamente los pull ups explosivos. Hacer los pull ups, las dominadas, en la manera normal y en la manera explosiva son dos cosas diferentes. Cuando las haces en la manera explosiva tienes que aplicar mas poder. Esto significa que estas aplicando mas fuerza en menos tiempo para generar el movimiento y hacerlo de forma mas rapida. Esta explosividad le permitirá ejecutar el movimiento. Sin explosividad es totalmente imposible hacerlo. Ahora hablaremos sobre la técnica de ejecución y las progresiones. Como mencione antes, la manera que tu te pones en el sit es muy importante. Subiendo las rodillas primero y después los pies te va a permitir crear alguna distancia con la barra, porque cuando subes los pies tu cuerpo se empuja un poco hacia atrás. Segunda cosa muy importante, los codos. Y también es algo que cubrimos en el video dedicado a dominadas. Los codos no pueden mirar hacia adentro, porque así no van a poder ejecutar el movimiento y subir a la barra. Los codos tienen que mirar hacia afuera para que en cierto punto puedan voltear sus antebrazos hacia adentro. Entonces, si tu ya puedes hacer L-sit y si ya haces unas dominadas explosivas puedes hacer los primeros intentos de L-sit pull up. Y si, en el principio esto no sera L-sit pull up alto, sino vas a de pronto poder a llevar la barra hasta su pecho solamente. Por ejemplo, así. Pero, incorpóralo a tus rutinas y cada vez que lo haces trata de aplicar explosividad y cada vez que lo haces llevar la barra más y más bajo. Quiero que entiendan que este ejercicio no es algún tipo de truco calisténico. Este ejercicio es básico en el sentido que incorporándolo en sus rutinas regularmente pueden ir desarrollando la fuerza de sus músculos laterales. Ahora, su meta principal sera llevar la barra desde el nivel de pecho hasta tocar las piernas. Y no se frustren, porque este proceso se puede demorar unos meses o más, pero van a mejorar en este ejercicio no solamente por hacer únicamente este ejercicio, sino haciendo también otros ejercicios que ayudan a desarrollar la fuerza de sus músculos laterales. De mis ejercicios favoritos son front lever raises, dominados saltos explosivos, ejercicios con mancuernos explosivos y también lo más importante, hacer los muscle ups sin peso y también con peso. Este ejercicio ayuda tremendamente para desarrollar espalda y específicamente sus músculos laterales. Hacer este ejercicio le ayudará a mejorar en su front lever, muscle up o otros ejercicios que requieren la fuerza de los músculos laterales. Y también hacer esos otros ejercicios se transferirá a su mejoramiento en el sit pull up. También lo que tienen que hacer es practicarlo con los agarres diferentes. Lo que ya les mostré es el agarre cerrado, pero también hay agarre normal y agarre abierto. Ahora les voy a mostrar todos tres agarres. El agarre abierto es el más difícil y todavía lo estoy aprendiendo. Ok, la ancha ya casi me sale limpio, pero en mi caso eso fue el resultado de entrenar bastante con las pesas rusas que me permitieron desarrollar este músculo más. Así que tengan en cuenta que para mejorar en una cosa no tienen que hacer solamente esta única cosa, tienen que pensar en otros ejercicios que le ayudan a mejorar este músculo y así van a poder lograr más rápido y más fácil lo que están aprendiendo. Ahora les voy a dar una rutina para aprender y mejorar en este ejercicio. Los principiantes deben hacer lo siguiente, 10 intentos de tratar de mantener el sit lo máximo tiempo posible. y también de 8 a 10 intentos de hacer la máxima cantidad de pull ups que pueden pero de forma explosiva. Los intermedios y avanzados que ya tienen el sit y pueden hacer pull ups de forma mas o menos explosiva tienen que hacer una rutina de 8 a 10 rondas de 5 intentos de pull ups hasta donde les da la barra con 5 push ups profundas que mostramos en otro tutorial y el link esta abajo. Entonces repiten de 8 a 10 rondas 5 y 5. Amigos, les deseo aprender este ejercicio rápido, voy a hacer unas veces mas para que ven como se ve el movimiento. No olviden de los codos porque es muy importante y también no olviden que el mejor guerrero es el guerrero educado y suscrito a nuestro canal. Nos vemos y esta lloviendo, estamos grabando para ustedes.